¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó. ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Hogi! ¡Gracias, Hogi! ¡Gracias, Hogi! No me gusta, no me gusta. No, 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 no. Amo los dulces. ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! No, 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 no me gusta. No, 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 no. Amo los dulces. ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyom, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Nyomi, nyomi, nyom! ¡Sólo comeré lo que me gusta! Quieres zanahorias, 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 zanahorias. Quieres zanahorias. Son muy deliciosas. ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza. ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa. No, 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 no. No me gusta, no me gusta. No, 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 no. Amo los dulces. ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nyomi, nyom, 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 nyom! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! No, 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 no. No me gusta, no me gusta. No, 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 no. ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! Creo que voy a probar. ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyomi, nyom, nyom, nyom! ¡Nyomi, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Son muy deliciosas! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Mmm! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? No, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Pim Pong, ¿dónde estás? Oh, sí, me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos A las escondidas ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esta La estrella ¡No! ¡Es un pimiento! Es esta La estrella ¡No! ¡Es una galleta! Es esta La estrella ¡No! ¡Es un patito! Oh, no, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla ¡No! ¡Es Jenny! Oh, oh Oh, no, 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 no Esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita La estrella De Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¿Es esa? La estrella ¡No! ¡Es un reilete! ¿Es esa? La estrella ¡No! ¡Es una flor! ¡Es esa! La estrella ¡No! ¡Es un avioncito de papel! ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mi estrella Brillante y amarilla ¡No! ¡Es Mayan! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita La estrella De Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¡Es esa! La estrella No, es un mango Es esa La estrella No, son bananas Es esa La estrella No, es un globo ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es la estrella de Pinkfong! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡La encontramos! ¡Ahí es la estrella de Pinkfong! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la cabeza se golpeó ¡Auch! Hoggie llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Ii! Hoggie llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Hoggie llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Hoggie llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Au! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Hoggie llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Busca Hoggie en español en YouTube!